Hola, soy Jessica Ruiz de Tropicana Medellín y yo soy el Cheche, nosotros hacemos el Tropic Show y a esta hora nos estamos saludando y felicitando por sus dos años en la cuenta de Twitter hablo de arroba STTmed, la cuenta de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad siempre la utilizamos para tenerlos a ustedes al tanto de todo lo que pasa en las vidas de la ciudad de Medellín así que es de muy buen uso para que usted la use también y la agregue a su Twitter y esté ahí siempre al tanto de lo que pasa en la ciudad y en las calles con el tránsito de Medellín para que no llegue tarde, para que no caiga en la congestión, para que sepa y tome decisiones inteligentes al movilizarse